y la clase política y la abundancia de leyes o lo que usted quiera no nos ha permitido plasmar eso pero que el país está preparado para ser un país del segundo mundo no tengo ninguna duda y creo que gente joven como José María Villalta da una oportunidad de aferrarse a algo